Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Y pasaban por días Y de cierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Y pasaba, corría Y de cierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio tu mirada y la mía Nos iremos cantando por las calles Vacías y sabrán que te quiero Esas calles vacías Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía La mía Que suerte, qué suerte Y qué suerte No se puede Que suerte, qué suerte O quizás simplemente le regalo una rosa Y qué suerte O quizás simplemente le regalo una rosa Y qué suerte Y por eso no vamos, hasta que me va a llenar Música Música Y la gente de Ramones, también los bolsa Música 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 Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pago para el panchangón Pura sabrosura y puro vacilón Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Aquí estamos de nuevo Tocara un poquito Tocara un poquito la cordión Sabor Saborcito Te ha contentado Porque te toqué El Tão Tão María Salomé Te ha contentado Porque te toqué El Tão Tão María Salomé Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el Valle Bailando Repito Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado Porque te toqué El Tão Tão María Salomé Se ha contentado Porque te toqué El Tão Tão María Salomé Goza, goza, goza la cumbia Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El Tão que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El Tão que yo le toqué Chiquita No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Goza, goza la blanca Goza la blanca La barra Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Y se tambalea, se tambalea Debo sin pensar en nada Por no poderle olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se rían de mí Ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda, y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderle olvidar Loco, me estoy volviendo loco Loco, me estoy volviendo loco Loco, me estoy volviendo loco Y nada me quiere ver Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda, y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Tan loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Y esto se lo enviamos para toda la gente Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá Dice Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me hice dicho que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete Que el dolor en que yo siento no puedo seguir así Y siento un gran dolor 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 Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio Que esto iba a ser tu amor Y tú jugaste con mi pobre corazón Y tú me abandonaste como niño sin juguete Que el dolor en que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no tenía remedio Que esto iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete Que el dolor en que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Ay bonita, mi amor, mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren la hecha porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Desaraneado de mi país Que me enamoré Sin querer Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando está tambora Bailando está tamborera Bailando está tamborera En las playas de Marbella Bailando está tamborera Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playera y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¡Eso! 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 Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi capital y tú no me quieres más Tengo mi capital y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Uy, 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 uy Yo me fui en Paragón con mi suera y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu de indios que comía carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Mi suera que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa del truco, se la comieron Y casi que mejor no queramos comelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y el que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Y por mí El que me fuma blanca, la no vemos por uno Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se mando con comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comeré mi suero, te comeré mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Muévelo, muévelo El que me fuma blanca, la no vemos por uno Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se mando con comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Ay, hombre, mojón, no te comas a mi nena Uy Señoras y señores tenemos a uno de los grandes del baile de Texas El charrante y está aquí El piso, querido y música Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo El poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y el poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 muchacho Por eso les estoy diciendo No le traigan cerveza a estos mondados Miren nomás cómo se ponen Mira, ándale, ya te gusto Lúcete Lúcete enfrente de la gente, compadre Ah, sí, dale, dale ¿Qué está pasando? Mira el otro cómo anda Acomódate el sombrero, mondado No, pues, ¿qué es eso? Jesús, pon orden ¡Compadre! No ¡Compadre! Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de barranda De barranda, de barranda Lo que pasa es que andamos de barranda De barranda, de barranda Y caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y continuamos con los videos en vivo En esta noche la música de los igualados Y el grupo secreto se llama La chancla que yo tire Hace tiempo te lo dije Que no me importaba nada Y como una chacla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descalzo yo me quedé Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza A encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Sin sentir De noche y día Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú A nadie como tú He amado A nadie como tú A nadie como tú Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A las demás Es a ti A quien yo quiero Es a ti A quien prefiero Porque tú Eres alguien especial Para mí Sin tu amor Sin tu herida Sin tu herida De noche y día Porque tú Eres alguien especial Para mí A nadie como tú He amado He amado A nadie como a ti A nadie como a ti Yo querré A nadie como tú A nadie como tú He amado Eres tan diferente A nadie como tú A nadie como tú A nadie como tú He amado Nunca nadie pudo hacer Sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré Yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar Mi amor Cada vez que te beso Te quiero más Mucho más La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, odio el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más Oh, 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 oh ¡Sale! ¡Sale! Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño y también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño y también mi corazón Y entonces les diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, nomás para ella sola será mi corazón ¡Sale! Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarle todo a cambio de su amor Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarle todo a cambio de su amor Y entonces les diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, nomás para ella sola será mi corazón ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 Todos llegaron a bailar el meneíto Un paso en frente para llorar Por el pastelo razón, dos cinturitas mueve, dos cinturitas, eh mate Eh, eh, vaya Solo bailando prenderá del meneíto Todos en Texas yo están bailando en todo México Yo bailan yo, de Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Maracón Tu cinturita, baby, tu cinturita, baby 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 Ya voy, ya voy Bailando Wuevelo, que muevelo, que muevelo, con esteri Muevelo, que muevelo, que muevelo, con esteri Echa en nuevo ritmo al ritmo del meneíto Muevelo, que muevelo, pat projects O sea, es lo que gozarlo, el gran adicto Muevelo, que muevelo, pa' tu pasito O sea, es lo que gozarlo, el gran adicto ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh Y el rimo de cumbia se llama Eres bonita Y la canta mi compa Ricky Suárez ¡Súbele compa! Eres bonita Eres graciosa Yo no te cambio por otra Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra Eres bonita, eres preciosa, yo no te cambio por otra De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi Oye De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi De ti me acuerdo y la pasión me domina No puedo vivir sin ti, cariñito ven a mi ¡Vámonos! 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 Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban por días Y de cierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban, corría y desierta Quiero la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio tu mirada Y la mía Nos iremos Cantando por las calles Vacías Y sabrán que te quiero Esas calles Vacías Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Con tu pelo de niña ¿Qué suerte, qué suerte, qué suerte O quizás simplemente le regalo una rosa ¿Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte ¿Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte ¿Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte ¿Qué suerte, qué suerte, qué suerte Loja 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 Q X Demás La ¡Gracias! 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 ¡Gracias!